oh mira perfecto por aquí viene el soplabicho este duele por aquí, duele por aquí, duele por aquí, a volar cabrón ay ay ay, ah mira tengo un carro aquí, tengo un carro brindado, ay cabrón se bajó, se bajó, muerto, muerto ay 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 papito me acabo de curar la insalud jajajajajaja ay ay ay, que tu vas a hacer, te vas a postear o vas para la queja ay ay ay, postearme, esperate, mira a ti, esperame mira 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 este mira este dale dale pon oh 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 mira el hombre mira el hombre mira es un ataque inteligente y se puso con nosotros aquí y ya diablo que pasa aquí ah ya lo vi ya lo vi mira mira el cabrón viene para el frente ah diablo que clases gico chey vamos bueno aquí ya lo vi ah el cheezy papi ay 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 estoy en el gebulú más no te digo mira no no voló uno ay 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 voló ese voló este que venía a pie y ha volado este cabrón hombre tú tienes para salir con otra persona si 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 ven 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 conmigo mira mira pero este no muere gracias ay 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 viste aquel cabrón que va en el cajito mira mira está vacilando loco mira 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 míralo aquí está con nosotros míralo espérate este medio es para de de un veriz mira 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 el cabrón como va vamos ¡Ah!